Un saludo muy especial a toda la comunidad de Guamal, pero especialmente a las mujeres. Hoy en el día de la no violencia contra las mujeres, queremos anunciar que estamos presentes porque en un trabajo conjunto de la mano con el gobierno municipal, con el señor alcalde, el doctor Giovanni Peñón, estamos avanzando en diferentes estrategias. Una de ellas, establecer una ruta especial de formación y capacitación para las madres comunitarias. De la mano de esta estrategia para mujeres, con el equipo que él designó, en los próximos días vamos a contactarnos, a explicarles en detalle cómo vamos a lograr la formación en diferentes temas de las mujeres, de las madres comunitarias y las beneficiarias de la primera etapa se van a convertir en formadoras de formadoras. Para que todos terminemos finalmente con nuevas capacidades, con nuevas competencias para ayudar a la equidad de género y al desarrollo del municipio.